Este programa contiene material sensible, se recomienda verlo con discreción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fueron atacadas en medio de la oscuridad en callejones solitarios y el hombre siempre logró escapar de los pocos posibles testigos. Jack the Ripper o Jack el Destripador, un personaje del que nunca se conoció su verdadera identidad y que con solo 5 homicidios marcó la historia de Londres victoriano en el siglo XIX y también marcó la historia del mundo. Es el asesino en serie más infame de todos los tiempos, Jack el Destripador, el nombre que recibió por el estilo sangriento de quitarle la vida a sus víctimas, sembró el terror en las calles de Londres en el barrio de Whitechapel en 1888. En tan solo 3 años, 11 mujeres fueron asesinadas en esa localidad del este de la capital británica. Pero de ellas, 5 presentaron la misma marca de autor y por ello fueron atribuidas al mismo asesino. Un sujeto que sabía cómo y dónde atacar a sus presas, cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y en la zona abdominal, extirpación de órganos y desfiguración de los rostros fueron encontrados en cada una de esas víctimas. Todas ellas, prostitutas de la zona. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Katherine Eddowes y Mary Jane Kelly. La primera de ellas, mejor conocida por sus cercanos como Polly, fue encontrada por la policía local a las 3.40 de la mañana del viernes 31 de agosto de 1888, en una calle cercana a London Hospital. Tenía unos 43 años, era madre de 5 hijos y a todos adultos. Llevaba 8 años separada de su esposo y sufría problemas de alcoholismo. Ello la había llevado a vivir de albergue en albergue y dedicarse a la prostitución para costearle la vida. Esa madrugada, situada entre callejones oscuros, quizá a la espera de un encuentro con un cliente, fue sorprendida por un hombre. Recibió un par de cortes en la yugular, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura y varias puñaladas más en el torso. Parecía un crimen puntual, impulsado por el móvil sexual. Sin embargo, el lugar del crimen empezó a dar las primeras señales sobre lo que pudo haber llevado al sujeto a desatar una ola de ataques. Con los años, psiquiatras forenses han señalado que Jack el Destripador podría haber padecido una enfermedad de transmisión sexe haberla visto una media hora antes de ser hallada muerta, relató que la mujer se encontraba acompañada de un hombre de unos 40 años de edad, un poco más alto que la víctima, de cabello oscuro y apariencia gentil, pero no pudo revelar más. El cuerpo fue dejado cerca de la entrada del patio interior de la calle Hambury, a menos de un kilómetro de la primera víctima. Chapman además tenía las mismas dos incisiones en la garganta y moretones en la mandíbula. La diferencia entre ellas estaba en el vientre, que luego de un ataque con mucho ensañamiento estaba completamente destruido y le habían extraído el útero, esto como si se tratara de un trofeo. No se encontró rastro alguno de lo extirpado. Los informes forenses indicaron que los cortes eran precisos, limpios y con un arma muy parecida a un bisturí, pero de un tamaño superior. Las investigaciones empezaron a apuntar a un posible médico, quizás a un cirujano, un carnicero, alguien con conocimiento de anatomía o que sabía hacer cortes muy precisos. Empezaron a surgir hipótesis, a buscarse rastros que pudieran dar con el escabroso sujeto que estaba dejando en vilo a toda la ciudad. La prensa comenzaba a tomar parte de la historia, alertando a la capital británica de que podrían estar en presencia de algo más que simples hechos fortuitos. El segundo asesinato en semanas conmocionó a la ciudad y al país entero. Los medios de comunicación se hicieron eco de lo ocurrido y de inmediato surgieron las vinculaciones entre los dos primeros casos. Hasta entonces, no se hablaba de asesino en serie, pero sí de asesino de masas. La histeria se apoderó de la gente. Fue el momento de oro de los periodistas. Además, empezaron a enviarse cartas falsas a las salas de redacción, muchas de ellas de los mismos periodistas que buscaban la forma de darle más tirada a las publicaciones. Una de las misivas, enviada en septiembre, llegó firmada como Jack the Ripper, Jack el Destripador, en referencia a las mutilaciones que infligían sus víctimas. Nunca se comprobó que esa carta era realmente del asesino, pero sí fue lo que terminó por darle el nombre con el que hasta hoy se le conoce. Lo peor estaba por venir. Tres días después de la carta que puso nombre aunque no rostro al asesino, el pavor se apoderó de Wilde Chapelle. Otras dos mujeres aparecieron muertas. Elizabeth Stride y Catherine Eddowes fueron masacradas en una misma noche. Tras las investigaciones, hay quienes atribuyen que Liz no llegó a ser mutilada, porque un grupo de personas que iba a un club social cercano, por poco sorprende al asesino en el acto. Asustado, Jack abandonó el cuerpo en el lugar, tan solo degollado, pero sin las otras mutilaciones. La interrupción llevó al hombre a ensañarse, frustrado, con todas sus fuerzas en contra de Catherine una hora después. Eddowes fue degollada, destripada. Le extrajeron el riñón y el útero, y por primera vez, le destrozaron el rostro con el arma blanca. Jack desapareció muy poco antes de que la policía llegara. Los cuatro terroríficos asesinatos elevaron la presión pública. Ni la policía, ni un grupo de vigilancia de la comunidad de Whitechapol, que se organizó para llevar las investigaciones por sus propios medios, lograban dar con el asesino. Una nueva carta llegaba, en este caso a manos del presidente del comité de vigilancia, George Lusk. En ella, el asesino hacía alarde de la que hasta entonces era su última víctima. Aunque la misiva desapareció de los archivos de la policía, quedó una fotografía como prueba, titulada Desde el Infierno, y sin la firma de Jack el Destripador, se lee. Señor Lusk, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para ustedes. La otra pieza, la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá les envíe el ensangrentado cuchillo que lo removió, si solo espera un poco más. Y se despide con la frase, Atrápame cuando puedas, señor Lusk. La desesperación de Lusk y de los cuerpos policiales crecía. Sabían que el asesino podría volver a actuar sin dejar rastro alguno. Y efectivamente, ocurrió. El 9 de noviembre, seis semanas después del doble crimen, la prostituta Mary Jane Kelly, de tan solo 25 años de edad, fue despedazada a cuchillazos en su propia cama. Aquella noche, según sus vecinos, la mujer pasó largas horas cantando A Violet from Mother's Grave, de Susan Mary Parmore. Y entrada la noche, a eso de las 2 de la mañana, incluso había sido vista con vida con dos clientes. A la mañana siguiente, fue encontrada por su casero, quien había llegado a su puerta para pedir el pago de alquiler de la habitación. Una vez más, la víctima había sido asesinada de un corte en la garganta, pero en este caso, las mutilaciones en su cuerpo fueron más salvajes que en el resto de los crímenes. El lugar del asesinato y algunos otros detalles han hecho dudar si fue cometido por la misma persona. Tal vez porque en esta ocasión, por haberse realizado al interior de la vivienda y no en la calle, el hombre parece haberse tomado mucho más tiempo para recrearse. Los informes policiales también detallan que la ropa de la mujer se encontraba perfectamente doblada sobre una silla en la habitación. Ello indicaría que Mary Jane se desvistió frente a un presunto cliente mientras éste la esperaba con calma. Y Jack el Destripador no había dado muestras anteriormente de ser precisamente una persona paciente. Se le atribuye el quinto caso por lo sangriento del crimen. Los órganos quedaron esparcidos sobre la cama, debajo del cuerpo y sobre la mesa de noche. Pero el corazón, el corazón nunca apareció. Ese habría sido, en este caso, el trofeo de Jack el Destripador. El rostro de la mujer quedó completamente desfigurado. Ella prácticamente estaba irreconocible. Hubo una sexta víctima, que bien pudo haber sido la primera con la que Jack inició su historia. Su nombre era Martha Tabram, también conocida como Martha Turner, y murió el 6 de agosto a manos de un asesino desconocido. Recibió 39 puñaladas en el abdomen y en el cuello. Y su vestido estaba levantado. Luego se comprobó que no hubo relaciones sexuales, por lo que se asumió que el asesino intentó infligir heridas en el área genital. Las similitudes con las otras cinco víctimas son tan evidentes que hay quienes sí la vinculan al destripador. El mismo patrón se repitió con otras mujeres. Emma Smith, Alice McKenzie, Rose Millet, Frances Cole, y una más de la que poco se conoce la historia. 11 asesinatos separados que fueron incluidos en una investigación del Servicio de Policía Metropolitana de Londres y conocidos colectivamente como los asesinatos de Huaychapol. Las opiniones varían en cuanto a si estos crímenes deberían estar vinculados al mismo culpable. Los casos que sí se le atribuyen son conocidos como los cinco canónicos. La arremetida del destripador terminó tan abruptamente como comenzó. Nunca se supo por qué se detuvieron los crímenes, si fue detenido pero no vinculado a estos casos, si murió repentinamente por la enfermedad que padecía o si incluso, ya que el destripador abandonó la ciudad o el país por temor a ser capturado. Con el paso de los años, muchos investigadores han abierto los expedientes para intentar dar con la identidad del macabro asesino. Con ello, han surgido decenas de teorías. Algunas apuntaron a los mazones, otras, como se dijo antes, a algún médico, a un cirujano, a un carnicero o incluso hubo quienes señalaron a un nieto de la reina Victoria. El príncipe heredero Albert Edwards, quien se dice tuvo las más insólitas coartadas para exculpar su presunto vínculo con las muertes. Uno de los sospechosos más famosos es Montage John Trout, un hombre educado, egresado de Oxford, de buena familia, pero que además de vivir y haber sido visto en las fechas en la zona de Whitechapal, algunas personas creían que era sexualmente enfermo. Además, su suicidio coincidió con el fin de los casos. Su cuerpo fue hallado flotando en el río Támesis. Otro personaje que permanece entre la lista de sospechosos es Carl Feigenbaum, un marino mercante de 54 años de edad para ese entonces, conocido por ser un verdadero psicópata. Se había declarado culpable de mutilar a unas cuantas mujeres y su propio abogado decía y creía que él era Jack el Destripador. Luego de que Feigenbaum emigrara a América aproximadamente en 1890, fue arrestado y condenado a la silla eléctrica por asesinar a una mujer de nombre Juliana Hoffman. Los expertos consideran que hubo muchas similitudes entre ese asesinato y aquellos perpetrados pocos años antes en Londres. También hay teorías, por algunas pocas pistas que dejó Jack y por los lugares en donde se desarrollaron algunos de los asesinatos, que era un comerciante judío que padecía una enfermedad que ocasionaba degeneración cerebral, como era el caso de la sífilis. Pero a pesar que los asesinatos han sido examinados una y otra vez, no han logrado dar con el culpable. En los documentos de las investigaciones hechas en 1988 por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, se detalla que efectivamente, el llamado Jack el Destripador era un hombre caucásico y por su facilidad de entablar conversaciones con las víctimas hasta poder llevarlas a un lugar seguro en el que no pudiera ser detectado, debía estar en el rango de entre los 28 y 36 años de edad. En el documento se asegura, además, que este atacante no se ve nada fuera del ordinario. Sin embargo, apunta, Según testigos que estiman pudieron haberlo visto, el hombre vestía con un abrigo largo oscuro y una gorra de cazador de ciervos de color marrón. El texto del FBI también da pistas de los orígenes del asesino. Los investigadores estiman que podría venir de una familia que lo crió con una madre dominante y seguramente con problemas de alcohol y un padre pasivo o ausente. Como resultado, detalla el material, vivió con la ausencia de cuidados consistentes y contactos con ejemplos de adultos estables. Esa relación lo llevó a ser un hombre solitario, paranoico, poco social, con problemas psicológicos no tan notorios que lo llevaron a crear un mundo de fantasías escabrosas. Probablemente, indica los investigadores, en un inicio lograba drenar sus más oscuros deseos en su lugar de trabajo, quizá como apuntan otras hipótesis, como carnicero, ayudante de una morgue, asistente de un doctor o empleado de un hospital. Ello le permitiría cargar con él siempre un cuchillo para defenderse, pero también para atacar a sus víctimas, pero además, tener a dónde volver después de cometer los asesinatos. Un lugar en el que pudiera cambiarse de ropa, lavarse las manos y volver a tempranas horas de la mañana a casa. Se interrogó por unos cuatro años a más de 2.000 testigos. Se investigaron a 300 personas y se detuvieron a 80. Se especuló con teorías inverosímiles, se analizaron pruebas y otras fueron descartadas. No hubo recompensa alguna que convenciera a algún cercano, cómplice o colaborador de proporcionar información que llevara a la identificación, captura y condena del asesino. Han pasado más de 130 años y ya que el destripador nunca ha podido ser identificado y probablemente su caso nunca se esclarecerá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!